Les deseamos la mejor de la suerte, ustedes no se han equivocado en el lugar donde van a invertir. Es una provincia que tiene la posibilidad de brindar posibilidades de negocios permanentes, de tener una buena logística, una buena comunicación, una provincia sin conflicto laboral, una provincia que ha demostrado en los cuatro años anteriores que a pesar de la crisis nos hemos podido mantener gracias a la decisión del gobernador Uñac de seguir apostando a toda la actividad privada y volcar los fondos de la provincia para generar y mantener empleo en el sector privado. Así que el agradecimiento, ya seguramente con el gobernador estaremos visitando cuando estén ya en obra con un proyecto importante que acaban de explicar, que significa la aparición de nuevos puestos de trabajo en el departamento de San Martín. Felicitaciones también, Intendente, y a disposición todo el gobierno de la provincia para que este proyecto realmente sea importante y que beneficie no solamente a los empresarios, sino a todos los sanjuanistas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!